Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caiga Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te mueble de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte bien canciones Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda que en todas las visiones ojalá que no pueda tocarte ni en canciones ojalá que no pueda la torre la torre hasta la torre la torre la torre